¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios, súper contento Me acabo de bajar de la tarima, una explosión brutal Buena energía, súper contento, gracias a Dios ¿Y ahora una bebida, verdad? Claro que sí, ahora mismito ¿Y qué se bebe? Black Label con 7-Up ¡Ah! Te la voy a dar ahora, durísimo Tú tienes dinero, ves que tienes cadena y de todo Pero viene con flow, con flow Dinero que busca, yo tengo un pana que tiene mucho dinero Pero yo no Dice tú, dice tú ¿Y ahora qué más? Bueno, ahora, vamos, tenemos una presentación mañana aquí en Nueva York Viramos para Puerto Rico el domingo Tenemos unos compromisos con varias escuelas Varios senior proms Y después de eso, en julio nos vamos para Chile, Argentina Una gira que tenemos dos meses allá ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y tú conoces el Luis Jiménez Show? He escuchado Ah, ok, ¿y qué piensas? No, 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 todo lo que sea bien para la música ¡Amones! Un saludito, un saludito para Luis Jiménez Un saludito para Luis Jiménez de parte del Negro de Casa Anónimo Ya tú sabes, rompiendo desde el Portland Center Ya tú sabes, escuchando aquí